Os invitamos a disfrutar de un auténtico fenómeno de naturaleza como es la migración de las aves, pero ojo, a través del Pirineo. La mayor parte de las aves están cruzando ahora desde el norte de Europa y Centro Europa hacia el sur, hacia África. Unas habrán optado por la opción atlántica, la zona de Irún, y otras por la junquera en el Mediterráneo. Pero, muchas de ellas, no les importa cruzar el Alto Pirineo y atravesar, por tanto, todo Aragón. Podemos llegar a observar más de 80 especies distintas cruzando el Pirineo, pero tranquilidad. Hoy vamos a centrarnos en las cuatro especies principales. Estas especies son el milano negro, un tipo de águila, tamaño mediano, marroncito, todo igual, con la cola, con forma de horquilla, con forma de V, el avión común, que es con un tipo de golondrina, pero así como las lumbares, tiene una mancha blanca muy llamativa. El vencijo común, que es un primo hermano de las golondrinas. Y, por último, el abejero europeo, que es como una ratonera similar a esa, muy parecida. ¿Dónde podríamos detectarlas o observarlas mejor? Bueno, habría que subirse a más de 2.000 metros. Uy, mira que está muy alto ya. Vamos a seleccionar y a elegir dos puntos nada más. El puerto del Sompot y el portalet entre el Valle de Tena y el Valle de Oso francés. Para asegurarnos mejor la observación. Unos prismáticos, que menos. Más que nada es que algunos pasan a gran altura. Para identificarlos, hay aplicaciones gratis de Seovir Life, en fin, es muy fácil llevar una guía de campo en el móvil. Y algunos trucos. Por ejemplo, parece una tontería, pero mirar hacia el norte. Si nos giramos mirando hacia el sur, pasarán por encima de nosotros sin verlas. También, como recomendamos estar entre una hora y hora y media, que tiene un poquito de paciencia, ¿de acuerdo? También, creo que es buena idea llevar una maca. Más fácil no lo podemos poner. Pero siempre, 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 360 grados de visibilidad. Sobre todo, muchas de estas son aves insectívoras. Entonces, de gran cansadas, cruzar el Pirinio ya va a ser agotador para ellas. Cuando abajen, a Huesca, al Baile del Ebro, al sitio que sea, podemos ofrecerles no utilizar pesticidas, plaguicidas, ninguna cosa de esas en nuestros jardines. Y de esta manera, bueno, pues podemos ayudar a todas estas grandes cantidades de aves que se ven en migración. La mejora del día por ciento es el mediodía, entre las 12 y las 3 horas de mediodía. Pero, esta es una pequeña parte de aves que hacen la migración, que mayoritariamente migran por la noche. Por desgracia, ese grupo de aves todavía no podemos verlas.